El viernes es el día de la encarnación, 25 de marzo. Es un día precioso para la Iglesia porque María abrió las puertas del cielo diciendo «He aquí la esclava del Señor». Ese día lo ha elegido el Papa para que se realice la consagración de Rusia y Ucrania. Es muy importante este acontecimiento que a los ojos del mundo pasa desapercibido pero que marca el significado de la historia y el sentido de la historia. La última vez que un Papa, un 25 de marzo, consagró el mundo y Rusia al corazón de Jesús dijo Lucía de Fátima que separó la Tercera Guerra Mundial Nuclear, 25 de marzo del 84. Esto puede sonar muy friki, pero mirad en Wikipedia lo que pasó con el arsenal de misiles que tenía Rusia para disparar las bombas atómicas en plena Guerra Fría en el 84. Justo explotó accidentalmente por un cigarrillo que cayó, explotó todo el arsenal de misiles renovados que tenía Rusia y que sabían, dicen los sociólogos, que si no emprendían ya la guerra ya no podrían hacerlo porque Estados Unidos ganaba por la economía. Al explotar aquello accidentalmente, Rusia ya entró con Gorbachev en temas de paz, en alianzas de paz. ¿Qué día fue el que explotó aquel arsenal nuclear? El 13 de mayo de 1984. Es decir, pocos días después de ese 25 de marzo y el día que la Virgen de Fátima se celebra en toda la Iglesia. Vamos a unirnos a este acto del Papa. Ha pedido que todos los obispos del mundo, como dijo la Virgen en Fátima, se unan a esta consagración. Y nuestro obispo ha pedido que todas las parroquias se unan en esta consagración con el rezo del Santo Rosario. Vamos a quedar aquí, todos, a las 7 de la tarde, el viernes, para rezar un rosario, para salir con la Virgen de Fátima en procesión, con candelas encendidas, para que desde el cielo arranque la explosión que sea, para que se pare la catástrofe que está ocurriendo en el mundo. Lo que está ocurriendo en Ucrania, pero también la ideología horrorosa que está matando el alma de nuestros jóvenes y de nuestras familias. Vamos a pedir con fuerza, vamos a unirnos, somos un pueblo pequeño, sencillo, pero le queremos mucho a la Virgen y confiamos en su poder. Y se lo vamos a decir el viernes a las 7, Santo Rosario.